TIEX de manera puntual apoya a las administraciones públicas en la aproximación, aplicación y el control del cumplimiento de la legislación de la Unión Europea y facilita el intercambio de buenas prácticas para que gobiernos como nosotros, como la República Dominicana, podamos continuar avanzando y adaptar esas necesidades que nosotros como país tenemos a ese conocimiento que ya ellos poseen. Aquí estamos en el taller de fortalecimiento de tecnologías digitales, diseño y evaluación de políticas públicas. En el día de hoy hemos estado compartiendo con expertos de Europa en el marco del programa TIEX de la Delegación de Unión Europea, en el cual hemos visto temas de implementación de estrategia de transformación digital, temas de innovación enfocadas en el sector público y los retos frente a la administración pública como tal en temas de transformación digital. ¡Gracias!